Buah, esto está guapísimo, si queréis que hagamos una segunda parte de esto o montando otros vehículos pues dejad un buen like y todos suscritos y haremos más vídeos de este estilo que está guapísimo Muy buenas gente, yo soy Javi, aquí estamos en un nuevo vídeo, estoy aquí con Juan, con Jesús y con Sal de cámara Hoy vamos a hacer algo muy guapo y muy épico, vamos a construir coches caseros de carreras Aquí tenemos los materiales, tenemos ocho ruedas y aquí vamos a hacer dos coches Vamos a hacer equipos de dos personas y vamos a construir dos coches que luego haremos carreras por unas carreteras abandonadas Son unas carreteras con un poquito de empinación, así para coger velocidad Y estas ruedas son ruedas locas, son estas ruedas que no son fijas, sino que van rodando Así que puede estar muy guapo y pueden haber caídas muy tochas Si queréis ver hostias, este es vuestro vídeo Vale, pues como he dicho, tenemos ocho ruedas como estas, que son ruedas locas, que como veis pues giran en... pues giran en círculo Tenemos ocho que están en esta bolsa, cinta americana, tornillos y arandelas y demás Y luego aquí en estas bolsas de basura tenemos los míticos tubos, que con esto haremos el coche Luego también para enganchar las ruedas tenemos estas dos placas de madera Que aquí irán pues las ruedas, esto será la base del coche y veremos si funciona el invento Imagínate un coche con cuatro ruedas locas de estas En una carretera en una costera Un cuchillo, eh Si os gusta este tipo de vídeos dejad un buen like y suscribiros al canal Es completamente gratis y así no os perderéis ninguna de nuestras locuras Y eso, si veo mucho apoyo haremos más vídeos de este estilo ¿Qué hacen? Se llevan mis cosas ¡No! Y bueno, vamos a construir el coche en casa de Juan, que necesitaremos talazos y todo eso Y vamos a usar su casa como taller Vamos a ello Bueno, ya estamos en casa de Juan y os explico, estamos montando ya el coche Está por aquí Hugo Y está Sar dibujando las medidas de donde irán las ruedas Como veis está haciendo aquí marcas, está dejando un margen de seguridad Y aquí irán las ruedas Como veis este ya está dibujado, está aquí el margen de seguridad Esto no lo tocaremos Y aquí veis cuatro marcas que es donde irán las ruedas Como veis la rueda pues irá en esas marcas Ahora vamos a marcar los dos tableros Y haremos los agujeros para las ruedas Después de hacer los agujeros y tal Pues cogeremos los tubos Y haremos pues una base para sentarnos nosotros Y unas mini paredes Así que pequeño timelapse Y vamos a ello Bueno, ya están hechas todas las marcas Vamos a empezar a taladrar ¿Va a taladrar Juan? Me da miedo Vamos a ver como lo hace Bueno, ya hemos acabado de hacer los agujeros La verdad es que han quedado bastante bien Ahora estamos enganchando las ruedas a los agujeros con los tornillos Por aquí está Jesús con los tornillos y Sara atornillando Poco se habla de que Sara hacía mucho tiempo que no aparecía por el canal Ya ves, Sara Hola Así que bueno, vamos a enganchar las ruedas Luego con los tubos hacemos la forma del coche Una forma casera Y hacemos las carreras Tenemos un problema y es que la rueda toca con el tornillo que sobra Así que ahora con una sierra lo vamos a cortar para que la rueda pueda girar y sea una rueda loca Mira, pero quítate por ahí y lo deslizo Eh, pero está guay Al menos rueda Subo encima Vale, subete, subete Hostia, que miedo Vale Vale Se doblaba, se doblaba Se doblaba Se me siento Si te sientas Vale, hemos visto que podemos hacer las carreras A ver, empújale a ver cómo es Bueno, ya tenemos los coches listos Mirad Aquí tenemos uno Rodando Así es como ha quedado al final Le hemos puesto aquí abajo a arandelas Para levantar el tornillo Y que no tocase Como se ve Así es como está por bajo el coche Ya están todas las ruedas perfectas Y así es como se ve desde arriba Ahora lo que vamos a hacer con los tubos estos Vamos a poner una base de tubos Y haremos como unas pequeñas paredes Y una vez hecho eso ya tendríamos el coche listo Tengo muchísimas ganas de hacer las carreras A ver cómo van las ruedas y tal Es que, buah Ha llevado un curro muy grande Y creo que ha quedado un muy buen resultado Y bueno, vamos allá con los tubos Bueno, pues ya estamos por aquí Han pasado dos días El otro día estuvimos montando los coches Pero se hizo de noche Y hemos vuelto hoy domingo a grabar Esta vez estamos Jesús, Juan y Hugo Y las carreras las vamos a hacer Jesús contra mí Luego Juan contra Hugo Y quien gane pues se enfrentará de cada equipo Mirad esto, chavales Y mirad esto Acabamos de llegar a 70.000 suscriptores O sea, es una locura Viniendo hemos llegado Y es que estoy flipando El canal últimamente está creciendo un montón Muchísimas gracias a todos Es una locura lo que está creciendo Y nada, si no estáis suscritos Pues suscribiros al canal A ver si llegamos a los 100.000 suscriptores Dentro de poco Que será una locura Y si os está gustando el vídeo Dejad un buen like Y vamos allá con las carreras Y mirad, aquí han quedado los coches al final Por ahí veis las ruedas Al final solo pusimos los tubos por encima Para reforzar la base Porque como sabéis Se hundía Y no pusimos paredes Porque nos acordamos De que de algún modo Teníamos que frenar Entonces para frenar Tendremos que sacar el pie Y pegar patada en el suelo Y con paredes pues No hubiéramos podido Y además estamos en una carretera abandonada Que tiene bastante pendiente hacia abajo Así que puede estar muy guay Incluso puede que haya alguna caída muy guapa Sí, sí, puede, no va a haber Muchos, muchos suscriptores Dejeron que esto era un skate Ya ves Pero también da el pego Es de skate Cuidado, cuidado No hagas un flip Creo que Jesús quería hacer un skate Para su canal Sí, sí, sí Lo quiero hacer Próximamente a la hora Montaje en 3 3, 2, 1 Bueno, vamos allá con la primera carrera Jesús contra mí A ver quién gana 3, 2, 1 Ya está, ya está Me has ganado Bueno, ha ganado Jesús Ahora van Juan y Hugo A ver quién gana Quién gane contra Jesús Y quién pierda de ellos dos Contra mí Así vemos los puestos Vamos a ver quién gana Ya lo he dicho Lo voy a reventar a todos Me da miedo ir de espalda 3, 2, 1 A pesar de haber volcado El ganador ha sido Juan Luego se enfrentarán a Juan y Jesús A ver quién ha quedado Primero y segundo Y ahora vamos Hugo y yo A ver quién ha quedado Tercero y cuarto Y mirad esto Están cayendo tuercas De las ruedas Mirad, aquí ha caído una Aquí hemos recuperado otra Y por aquí Mira, aquí ha caído otra tuerca Y hay una que está sueltísima Es que yo he cogido He volcado y he dicho Hostia, he perdido dinero O algo Porque es que ha sonado Tipo como cuando cae dinero Sí, sí, sí Pues igual Este está intacto Está bien Mi defensa tengo que decir Que me caía el zapato Yo digo Si me quedo sin zapato Como freno Bueno Hugo Vamos tú y yo A ver quién gana De los dos Tres, dos, uno Ahora van Juan y Jesús Última carrera Y a ver quién gana Tres, dos, uno Gana Jesús, gana Jesús Acabo de ganar Juan con trampas Loco, loco, loco Esto está guapísimo Si queréis que hagamos Una segunda parte de esto O montando otros vehículos Pues dejad un buen like Y todos suscritos Y haremos más vídeos de este estilo Que está guapísimo ¿Quién ha ganado? ¿Por qué le ha ido de pie? Vale, vale, eso vale No ha marcado reglas Ha entrado primero Juan No ha marcado reglas No habían reglas Ha entrado primero Juan Pero no era una carrera de coches Era una carrera de skates Por un momento No habían reglas Que los suscriptores Decidan en los comentarios Quién ha ganado O Juan o Jesús No habían reglas, tío No Mirad, estos círculos de aquí Son arandelas Que se nos han caído De las ruedas O sea, se está desmontando Esa rueda está afuera Tío, pues no apretasteis bien Porque aquí está todo Sí, ese está perfecto Pero este se está desmontando entero, eh No tenía ni idea Me podía haber caído, eh Imagínate De repente se quita la rueda Y chifpes por ahí, tú Se ha salido, se ha salido Se ha salido ¡Ostras! Se acaba de salir la rueda Haciendo las miniaturas Se ha salido de la rueda, tío ¿Qué ha pasado ahí? Se ha roto todo ¿Qué ha pasado ahí? Mirad, mirad Trujo de cartón Dios, menos mal que ha durado las cuatro carreras, eh Buah, pero ¿por qué te he dicho? Tírate lentito que quedan solo dos tornillos, o si no Ya no quedan Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado mucho Ha estado divertido Ya sabéis, si queréis una segunda parte O más vídeos de construcciones Dejad un buen like Y suscribiros Y nada, si os ha gustado Dadle like Compartid el vídeo con amigos Suscribíos al canal Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Cuántas cosas, tío! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!